Regresamos con la pequeña pícara en un momento Si de la oscuridad surge un ser monstruoso Si oyes ruidos extraños en tu casa ¿O crees que junto a ti hay espíritus chocaderos? No dejes que el miedo se podere pedir Llama inmediatamente a... Los Cazafantasmas Lunes a Viernes, 1 de la tarde, TV7 Llegó Klai Es sal, es nueve, con verdadero sabor a frutas Un azúcar, en cuatro refrescantes sabores Klai, verdadero sabor, naturalmente diet En Campeche hay alguien que siempre está con usted Que tiene un compromiso con cada uno y trabaja para todos Porque es de aquí, como usted y yo Es alguien que nos ayuda a convivir con el resto del mundo Y con nuestra propia gente Pero lo más importante Es alguien que hace cada día su mejor esfuerzo Para que usted esté bien comunicado Telmex Campeche Nuestro compromiso está aquí Con usted Oye, andas de aquí para allá ven bien Y siempre tan tranquila Y que fue muy bien Ah, ya sabes A ver, gracias a Viper Siempre estoy comunicada En Electra Viper modelo Uniden a solo 895 pesos de contado Además en Electra le dan dos semanas de servicio gratis Con Viper, tírame un paso Mi hijo me prometió darme el regalo en mis propias manos ¿A poco va a traer el mismo el dinero desde Los Ángeles? Ay, no Mi hijo es ir abusado Lo va a mandar por dinero en minutos de Western Union Y llegando lo cobra en Electra Dinero en minutos de Western Union por Electra Es lo más rápido, fácil y seguro En envíos de dinero de Estados Unidos a México Azteca Music te presenta Un corazón norteño Lidia Cabazo Lidia Cabazo Un disco sin fronteras Lidia Cabazo Búscalo, ya está a la venta En la tierra de los duendes y los bosques Puedes encontrar muchas cosas Laberintos, castillos encantados Y seres muy particulares Toma la espada mágica El libro de hechizos Y ven a explorar Calabozos y dragones Lunes a viernes 1.30 de la tarde TV7